No tiene otro sonido ¿Tú tocas sonido? Esa es música tradicional, es música regional No, lo que tocamos es mestizo ¿Es qué? Mestizo El mestizo, porque yo sé tocar el mestizo, por eso lo dice ¿Y con este sabe tocar el mestizo? No, con el grande Ah, con el otro, como el de ellos O sea, usted sabe tocar el de ellos y este Yo sé tocar, que tocan Es que, o sea, yo lo que toco es la viola Este es lo único, la tradición Tiene diferentes afinaciones Este sí es un violín muy solo Sí, pues sí, los hace ¿Se los hace? Especialmente para la cultura Las artes ¿Se los hace? ¿Y cuándo tardan las cámaras? Como unos dos, tres días Entonces, ¿cómo es? Es, este, escoge las dos al mismo tiempo Pero, ¿en qué se le hace la visión de la afinación? Porque es diferente Es que tiene cuerdas Primera y segunda y tercera Y el violín mejor tiene Primera, segunda y tercera y cuarta En eso es la referencia Muy bonito Nada, voy a decir, escoge No, 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 no